¡Suscríbete! ¡Otra vez de nuevo! ¡Madre mía! El creador del juego, chicos, estamos otra vez de nuevo en Project Slayers Y el creador del juego está a full con el juego Y tenemos nuevos codigazos que nos han puesto Pero... ¡Vamos a ir a por ellos, tío! Parece una moto, chicos, mirad Con las sandalias Es que gira como una moto, ¿no? O es mi sensación, puede ser Bueno, que estamos en este pedazo de juego Y tenemos nuevos códigos Vamos a ir a por ellos, pero como siempre Lo primerísimo de todo, ya sabéis Pegarle un pedazo de like al vídeo Suscribiros al canal Que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox ¿Para qué, tío? Pues para jugar juntitos En los directillos Bueno, bueno, chicos, que no me he alejado Tanto de la ciudad desde hace muchísimo Uy, las estrellas, que bien se ven Bueno, gente, vamos a ir a por los códigos ¿Dónde tenemos que ir a colocarlos? Pues tenemos que pinchar la letra M Del teclado Uy, se ha quedado Naritia aquí Está llorando Uy, no idiotes Tenemos que pinchar a la M Le pinchamos, ojo Ahí está, perfecto Y tenemos que ir al libro, ¿vale? Que también le pinchamos Ahí está, perfecto Y vamos a ir a por ese primer código Nuevecito que nos han puesto Yo os digo lo que nos va a dar Se viene Y vamos con el primer Codigazo UBDATE 309 ARTSPIN Ojo con este código Código nuevecito Que nos va a dar 25 giros de arte Así que lo copiamos Os lo pongo en grande Y lo canjeamos ¡Dalo, tío! Ahí está, chicos 25 de arte Bueno, se agradece Y vamos a por el siguiente 19 códigos que tenemos, ¿eh? Ojo Y otro código Nuevecito UBDATE 309 RAFD RESET La R de RAFD En mayúsculas La R de RESET También en mayúsculas La U de UBDATE También en mayúsculas Todo juntito Y este código Nos va a dar un reinicio De carrera, ¿vale? Así que lo copiamos Y SUBMIT CODE ¡Uh! Ahí está, chicos Vamos ahí Bien Reinicio de carrera Y vamos a por otro código Nuevecito Se viene Y otro Codigazo Nuevecito UBDATE 309 BREAKING RESET Ojo Que nos va a dar este código Un restablecimiento De respiración Así que os lo pongo en grande Se ve bien La verdad que es un código Bastante bien Para los códigos Que pone el creador del juego Que son muy largos Así que, gente Copiarlo bien Y Le damos Al botoncito verde ¿Qué más queremos? Le damos Y está Perfecto BREAKING RESET Y vamos A por otro Codigitillo Y otro Codigitillo THANKS FOR 350M VISITS2 Ojo con este código Respetar mayúsculas Y minúsculas Porque este Codigazo Os va a dar Tremendas cositas Os va a dar 35 giros De clan 5 giros De arte Y un Daily Spin Así que copiarlo bien Y si yo le doy A canjear Pues me dice Que el código Tío Ya le has Usado Sigue activísimo Y vamos A por el Siguiente Y siguiente Es ZANKFOR 350M VISITS Lo mismo digo Soy muy pesado En todos los códigos Chicos Respetad mayúsculas Y minúsculas Porque igual No se os canjean Y este código Os da Ojo 25 giros de clan 5 giros de arte Y un giro Diario Y si le damos Pues nada El código Ahí está chicos Sigue activo Y vamos A por otro más THANKFORLIKES600K2 Código Que nos da 15 giros de clan 5 giros de arte Y un giro Diario Así que chicos Chicas Copiarlo bien Y le damos A submit Y ahí está Código Tío Usadísimo Y vamos A por otro Son muchos Y vamos a ir Muy rápido THANKFORLIKES600K Todo juntito Ojo 10 giros de clan 5 giros de arte Y un giro diario Lo copiáis Y lo canjeáis Y a vosotros Se os canjeará Y al tío Le dirá Pues que ya le has usado Tío Y vamos A por el siguiente Música épica Que tenemos aquí En Proye de Slayer Lo que pasa Que claro Youtube Si no Me banea Si pongo copyright Uptate 295 Mini code Ojo con este Codigazo Que nos da 25 giros de clan Y 5 giros de arte Lo copiamos Y lo Submit code Ahí está Bien Código Usadísimo Y vamos A por otro Y otro es New Anti Exploit New Anti Exploit 25 giros de clan 5 giros de arte Y un giro Y un giro Diario Lo copiamos Igualito Y botoncito verde Que te quiero verde Ahí está chicos Bien Usado el tío No se pierde ninguno Y vamos Vamos a por otro Bueno y empezamos aquí con los códigos Que ya se empiezan a poner complicados Vale No lo voy a decir Os lo pongo en grande Para que se vea perfecto Y ojo con este código Porque os va a dar 75 giros de clan Perdón 15 giros de arte Y 5 giros diarios Es un codigazo Copiarlo bien Ahí se ve perfectísimo Y le damos a submit Y para que veáis Que el código Ahí está chicos Sigue Activo Y vamos A por otro Que ya Vamos Se va de la pantalla Vamos a por él Y fijaros Si se va de la pantalla Que no se ve Bueno pues ahí os pongo El código chicos En grandísimo Para que lo tengáis Y lo canjeéis Y este código tan grande Nos podría dar más cosas Pero solo nos da Un reinicio de respiración Vale Así que copiarlo bien Respetar mayúsculas Y minúsculas Copiarlo en un papel Porque es una locura Y le damos En 3, 2, 1 Y ahí está Sigue activísimo Y vamos A por otro código Que es igual de largo Pero creo que dos letras menos Vamos a por él Bueno y el siguiente código El 13 Por lo menos ya Ahí lo tenemos Súper largo Ojo con este código También respetar Las mayúsculas Y las minúsculas El 4300 Por ahí Todo juntito Todo pegado Todo arrejuntado Ahí vamos Se están pegando Las letras Y este código Nos da un reinicio De carrera Reinicio de carrera A la 1 A las 2 Y a las 3 Uh uh Ahí está chicos Código usadísimo Sigue activo Y vamos A por el Siguiente Bueno y ahora el siguiente Aflojan un poquito los códigos Ya más Ya menos letras Sorry For success Today Todo juntito Y ahí ese código chicos Nos va a dar 25 giros de clan 9 giros de arte Y un giro diario ¿Vale? Así que Código Fácil Sencillo Para los abuelos Y las abuelas Y le damos A submit Uh uh Ahí está chicos Perfectísimo Y vamos A por otro código Ya van quedando menos Me están matando chicos Me están matando Mini up date 1.5 Mini up date 1.5 Que nos da 35 giros de clan Lo copiamos Y lo canjeamos Uh uh Ahí está Usadísimo Me han matado Me han dejado muertísimo Y vamos A por otro Vale He resucitado He resucitado Exclamación Hacia abajo Thanks For 250 M Visits Ojo con este código Porque nos dan 50 giros de clan 5 giros de demonio Y Giros diarios Pero no sé cuántos Porque ya lo canjeé En un vídeo anterior Y ya no me acuerdo Hace ya un poquito Ojo Así que copiarlo bien Y le canjeamos Ahí está Código usadísimo Sigue activísimo Y vamos a por el Siguiente Exclamación Hacia abajo 500k likes Code Exclamación Hacia abajo 35 giros de clan Ojo 10 giros de demonio Y 2 giros diarios Bueno chicos Los que habéis llegado hasta aquí Os voy a poner todos los códigos En la descripción De este vídeo Vale Para que los podáis copiar de allí Porque si no Os vais a volver locos Y vais a decir Tío Pero si los códigos no funcionan Claro Porque no habéis puesto una mayúscula No habéis puesto una minúscula Así que gente Copiarlo bien Y le damos a submit Ojo Ahí está código Usadísimo Sigue activo Y vamos a por otro Y otro código Que está en la descripción De este vídeo Es update 1.5 Spins Giros gratis No me acuerdo cuántos Pero lo copiáis Y lo submit Code Y le damos Ahí está Perfectísimo Y vamos A por el siguiente Y el siguiente Es update 1.5 Bread Reset Ojo Otro restablecimiento De respiración Vale Lo tenéis ahí En la descripción Para que lo copiéis Copiarlo bien Y le damos A submit Y ahí está chicos Código usadísimo Y ahora Por fin Después de 18 Codigazos Vamos a ir a por el 19 Último código Ya sabéis Suscribiros Activar la campanita Porque seguiremos poniendo Más códigos De este pedazo de juego Vamos a por él Y por fin Tenemos Ahí ese último Codiguit Tío Ojo Por fin Update 1.5 Racer Reset Ojo con este código El último código Que sigue activo Porque los demás Están todos ya Espiradísimos Porque os va a dar Un reinicio De carrera ¿Vale? Así que Gente Amigos míos Amigas mías Copiarlo bien Y Botoncito verde Por última vez Ojo Ahí está Código usado Sigue activo Y nada Están sido los códigos Había más códigos Pero para que veáis Que todos Están activísimos Y pongo El último código Que ya no está funcionando Es Sorry for The Data Success Si le doy Mirad Me dice que el código Es inválido ¿Vale? Así que 19 Codigazos Que hemos puesto Se nos ha ido De las manos Me voy a despedir ya Porque si no Se va a hacer un vídeo Eterno Y larguísimo Ya sabéis gente Un super like Suscribiros Y nos vemos ¿Dónde vi yo? En los Diretillos Adiós 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 Adiós